8-13 minutos, Polimatos. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Bueno, estamos, este sismo no solo afectó México, el sur de México, como lo vimos, sino también Centroamérica. Guatemala se sintió un sismo sobre 7, lo que significa que es superior a lo ocurrido en Haití en el 2010 y que todos vimos cuáles fueron las consecuencias. Y estos eventos, estos eventos que son naturales y que impactan en diferentes lugares y ya tenemos la posibilidad de disponer de las informaciones básicas de sus efectos y de los daños con suficiente rapidez, no muestran la necesidad de avanzar hacia algo que nosotros hemos planteado en muchas oportunidades acá y no nos cansaremos de decir. Creo que la República Dominicana... Decíamos que la República Dominicana necesita, necesita... Nosotros que tenemos decenas de instituciones, las cuales nos cuestan una cantidad importante de dinero de nuestro presupuesto, necesitamos un organismo que regule los asentamientos humanos y el desarrollo de infraestructura. Un organismo, no una oficina supervisora que se dedique a supervisar obras del Estado y a construir, porque digamos que para eso tenemos el Ministerio de Obras Públicas. Lo que sí necesitamos es una institución con personal calificado capaz de identificar dónde se pueden establecer asentamientos humanos, construcciones y dónde no. Porque incluso hemos visto, y nosotros podemos acá hablarle de dos ejemplos que conocemos, donde a través de instituciones públicas del gobierno dominicano se han hecho construcciones que luego han sido afectadas por inundaciones y riadas, cosas que pueden ser advertidas por cualquier persona sin tener que tener formación geológica o de ningún tipo de técnica para determinar por qué se construyó en un área que pertenece al río. Y el que quiera dudarlo, cuando vamos hacia Barahona, veamos unas casitas que fueron levantadas alrededor del río Tábara y cruzando Tábara abajo para que usted vea de qué le estoy hablando. Y ahí se botó una cantidad importante de dinero del pueblo dominicano porque no tenemos un mecanismo capaz de planificar dónde se pueden desarrollar proyectos de asentamiento. Antes, cuando éramos dos o tres millones de personas que disponíamos de menos de un país que estaba en un proceso de desarrollo, de crecimiento, tanto de su población como de su papel institucional, era válido que se permitieran ese tipo de asentamiento. No disponíamos de los medios para fiscalizar y regular este tipo de asentamiento, pero hoy, señores, hoy nosotros, con una demografía que realmente es un desafío poderla conservar y mantener en el tiempo, a nivel del crecimiento de nuestra población, necesitamos planificar dónde vamos a desarrollar proyectos, respetar las márgenes de las carreteras en el desarrollo de inmuebles y de construcciones, respetar los espacios públicos. Necesitamos, incluso, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad pública debían, y los que defienden, los que están para defender la seguridad nacional, porque eso es un tema de seguridad nacional, debían estar protegiendo las áreas comunes y públicas. Eso no puede dejarse a los ayuntamientos, que carecen de las capacidades para enfrentar ese desafío. Hoy nosotros vemos, en cualquier ciudad, de cualquier sociedad, usted salir y establecer una venta en la calle, esto lleva consigo una serie de autorizaciones. Aquí cualquiera agarra, llega, cruzó la frontera, o vino del campo que fuere, que le dio la gana, y instala un comercio en cualquier esquina, de cualquier urbe, sin que nadie vaya a preguntarle la causa. Y entonces esto es, primero, una competencia contra la formalidad. Ayer hablábamos del tema del pago de impuestos, y se habla, bueno, la República Dominicana tiene una menor presión tributaria que la que tienen otros países. Pero cuando usted va a lo que pagamos, entonces tenemos que pagar para el 60% que tiene actividad económica, y actúa en la informalidad. Y como actúa en la informalidad, y no hablamos solo de la gente de la carreta, hablamos de negocios grandes, voluminosos, negocios que venden millones de pesos diarios, y que están exentos porque no están dentro de los márgenes de la fiscalización. Entonces, eso hace que la gente que paga, y que está combinada a pagar, porque su formalización lo obliga a pagar, tenga una mayor carga que la que debe. Y aquel está totalmente exento, y es parte de la organización que necesitamos en la República Dominicana, para que la sociedad pueda dar garantía de funcionamiento. Y vemos cómo tan fácilmente se crean cargos para la gente que son aliados políticos del partido, y del candidato ganador, sin embargo, no se crean las instituciones que necesitamos para que la sociedad funcione de manera apropiada. Quiero, Julio, en otra parte, abordar el tema de la aplicación del derecho penal en la República Dominicana. Nosotros hemos cuestionado la forma en la que el responsable de representar la sociedad, y de perseguir los crímenes y delitos en la República Dominicana, le interesa, incluso fomenta más, el chisme que la búsqueda de evidencias concretas para hacer sentir a la sociedad dominicana de que estamos en un verdadero estado de derecho, con régimen de consecuencia, donde realmente se aplique la ley sin necesariamente, sin prejuicios, sin establecer si es fulanito o si es menganito, partiendo de las evidencias concretas. Y tú hablabas en tu comentario inicial, me refiero a Julio, sobre Francisco Muñoz Conde, que es uno de los doctrinarios del derecho penal sobre todo los delitos, y cómo establecer responsabilidad para alguien. Si se comete un hecho fáctico de un homicidio que se relaciona con una persona, o un accidente, o una agresión, un robo, un desfalco, y hay una persona responsable, es decir, se puede vincular fácilmente un actor a la comisión de ese tipo penal, a la comisión de ese delito, entonces, el Ministerio Público, con una anticipación de prueba, puede encauzar y someter directamente a esa persona, acusándola del hecho. Y hemos tenido recientemente algunos hechos lamentables, como por ejemplo los homicidios o los feminicidios de estas jóvenes que lamentablemente la República Dominicana ha tenido que contar en esta semana. Entonces, hay elementos vinculantes. Ahora, una delación premiada, señores, una delación premiada, y lo dicen no solo Muñoz Conde, sino todos los doctrinarios de Demasuel, hasta los argentinos, cualquiera que usted busque, para lo único que sirve es para abrir una investigación, sobre todo, sobre todo, cuando el que da la declaración es un imputado por delito, y va a obtener un beneficio a partir de ese delito. Entonces, como las pruebas para usted encauzar a alguien deben ser ciertas, precisas y comprobables, con esas tres cualidades. Primero, yo di 92 millones, bueno, vamos a ver si fueron 92, si fueron 100 o 200. Entonces, vamos a desarrollar una investigación, vamos a determinar las responsabilidades penales de los que cometieron el delito, a establecer las sanciones económicas para resarcir los daños que fueron generados a la sociedad dominicana, pero vamos a hacerlo partiendo de las normas, respetando el régimen de derecho, no anteponiendo el chisme a la evidencia, porque ¿qué ha pasado con este proceso de Odebrecht, igual que otros procesos de imputaciones de corrupción en la República Dominicana? Lo que simplemente ha pasado es que el chisme se antepone a la evidencia, y entonces se politizan los procesos y al final gana la duda, gana la impunidad y gana la falta de transparencia. Y la gente termina, en lugar de reconstruyendo la confianza en el aparato judicial que tenemos, terminamos dudando de todo lo que se hace, incluyendo de la posible verdad.